menú x1 m 35 y 2024 así suena admitamos que es muy muy silencioso suena así de suave vamos a dejar que le ponga en modo deportivo y dejar que ustedes lo escuchan otra vez ahora será que está en modo deportivo si sigue siendo demasiado silencioso eso es el modo deportivo el nivel de decibelios de su sonido justo en 84 84.1 estén atentos vamos a hacer una eliminación de silenciador en él mira esta bestia sexy BMW X1 no 2004 35M X-Drive toda esa convocatoria distintas insignias casi bonicotas como pueden ver es el primero en el canal mira esa parrilla delantera es una locura tiene sensores en el medio eso es diferente va a conseguir una rueda para él va a ser un poco personalizada solo tiene 3000 millas el convertidor está por ahí arriba cerca del motor luego tenemos en un resonador de fábrica ahí en tres un buenazo, otro resonador ahí ahora ahí nos estuvo de tres jugadas y se fue de vuelta en cada lado para eliminar el silenciador y este vino con válvulas cuando lo pones en modo deportivo así que lo que hicimos fue cortarlos de los silenciadores ahora los mostraré en un segundo y esto es lo que normalmente hacemos con ellos lo cortamos de los silenciadores y lo damos al costado para que el coche piense que están conectados todo está bien y funciona como pueden ver justo ahí lo mismo que hicimos de este lado instalamos tu operación de dos pulgas dos y media a cada lado para eliminar el silenciador lo tenemos bien con algunos detalles dorados o bronce y ahí es donde estaban las válvulas así que cuando lo pones en modo deporte se convierte en algo así como un tubo recto único pero él todavía pasa por el silenciador también y luego cuando no está en modo deportivo las válvulas están cerradas y pasa por los cuatro tubos a un cierto decibelio es el mundo único como pueden ver ahí para reducir aún más sencilla el zumil justo ahí en el sur y esa práctica sería que tenía cortamos sería mucho mejor pesa alrededor de 60 libras menos ahora simplemente le hicimos una cirugía de reducción de peso lo hizo el sexo así que estén atentos chicos vamos a tratar que lo escuchen como siempre de like, comenten y suscribanse 35 MX1 mejor necesito sacar otra de las pulseras guardas el pequeño en la parte de atrás sacas el grande el del frente y lo traes de vuelta todavía suena muy bien son casi tus decibelios de sonido justo a non quita una se ven tan bien, tan bien mira ese color que tienen mira ese lado mira esa vista lateral papi lo estás haciendo muy bien se ve exótico wow alguien sir ¿qué es eso Brian? también tenía un buen baile me alegro de que los hayan hecho un poco más grandes Los antiguos X-1 eran realmente pequeños. Había mucho espacio aquí. No está mal, unos 60.000. No está mal para un BMW de este tamaño. Esta es la edición de lujo. Viene en color crema completo. Se ve mejor que el negro. Es realmente bonito. Es espacioso para hacer un X-1. Me sorprende. He hecho panorámico. Completo. Totalmente equipado. Un momento. Espero que les guste. Me encanta. Va a atalador de pantalla ahí. ¡Uno! ¡Guau! Va a personalizar las ruedas. Le dije que eligiera ruedas de bronce. No me hace caso. Díganme en los comentarios, chicos. ¿Debería hacerlo? Para ruedas de bronce quería cambiar a cromo. Le dije que bronce para que combine con las puntas. Se vería más sexy, pero no me hace caso. Así que dime qué piensan en los comentarios. X-1 Hot M35i. Fiesta de tracción integral. Así que lo pusiste en modo deportivo y ganó un poco de potencia. Veamos qué tan rápido acelera, ya que tiene turbo. Y ahora se sale disparada como una bala. Y luego frena. En ese punto. Grande. ¡Guau! ¡Apareció! ¡Guau! ¿Por qué se fue el queso de los muchachos? Bueno, chicos. Ese bien me lo ve. Está de vuelta ya en el cobertizo. Lo trajo de vuelta hoy. Es el segundo día. No lo vea. Está demasiado silencioso. Así que lo trajo de vuelta. ¿Y adivina qué hicimos? Quitamos el resonador. ¿Por qué sabes si? ¿Por qué no? Sí, quitamos el resonador. Mantuvimos el resonador secundario. Y ahí es donde hicimos la eliminación del silenciador antes. Hoy... Pues no, ya. Llegué a punto de estar ataquido. Pues, 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 justo ahí. Ahí mismo. Ahí está el resonador que tenía. Y que cortamos. Puedes ver, es un diseño loco. Así que reduce mucho el sonido. Así que estén atentos. Chicos, vamos a dejar que lo escuchen. Como siempre, denle like. Comenten. Suscríbanse. Ahí vamos. Suena como un BMW. Sí. Está abierto ahora. Y me gusta. Aquí están los decibelios de sonido ahora. Trescientos. Tres. Trescientos. Cuatro. Ciento. Uno. Ciento. Cuatro. Ahora suena más fuerte. Todavía queda uno más. No lo saques. Déjalo. Esto lo mantendrá más limpio. Lo hiciste en uno más fuerte. Sube el volumen. Esto es perfecto. Me gusta. Está limpio. A él le gusta. Lo escuchas. Eso es lo que hace la eliminación del resonador y del silenciador. Ahora, chicos. Les dejo escuchar. Desde adentro. Desde adentro. Sí. Ahora está perfecto. Antes estaba demasiado silencioso. Cresci lo lanza. Esta vez. Va a cambiar con levas. En esta ocasión. En este conflicto. Ajá. Adiós. Aún sigue Eso fue increíble Hombre